Continuamos en el segundo tiempo de este partido en el marco del torneo de Pachito con la 50 que está de Zapote enfrentándose al equipo de Número Rojo. En esta tarde calurosa acá en la ciudad de Cali volvió a levantarse otra vez la temperatura y ya estamos en 28 grados centígrados. En este fuego entretenido entre la 50 y el equipo rojo acá en las canchas de la Oración Venezuela dentro del embalse del río Caño Aralejo. Hoy 1 de octubre de 2003 hay contragolpe del equipo de la 50. Vamos a ver, se traen la bola, pero recuperan el equipo rojo. Ahí recuperan otra vez la 50 para bajarse, pero hay falta a favor del equipo rojo. Si lo es, hoy es domingo 1 de octubre en estos partidos del torneo de Pachito avanzando el equipo de Número Rojo en contra de la 50 al fondo. Si.